¡Buenos días y bienvenidos a My Imenso, la versión moderna del medallón! Se puede rellenar el medallón como máximo con cuatro ensignas. Añadimos una fachada de cristal, quizás la foto de su hija, después una gema, en este caso una matista, y la trasera del medallón. ¡Y voilà! Lo cerramos y estamos listos para comenzar. Quizás usted quiere poner solamente dos ensignas. Hay un pequeño problema, como usted puede oír, pero nosotros os damos este juntas. Y ya he preparado este medallón, con el juntas mostrado, y pongo solamente dos ensignas. Lo cierro y está perfecto. Perfecto para usted.